Bien, jóvenes, vamos a empezar y vamos a ver la última parte de este capítulo cinco, que tiene que ver con las medidas de financiación. Bueno, dentro del proceso del servicio de transporte, siempre este tiene que tender a la modernización, si se tiene que modernizar, tiene que ser más eficiente, más seguro, más económico, más cómodo, más rápido. Tiene que ser o tratar de ser lo mejor en varios aspectos. Y claro, la modernización implica costes. A fin de poder cubrir estos costos y poder impulsar la modernización, es importante ver, dar financiación. Sí, por ejemplo, si se quiere dar un mejor servicio de transporte terrestre, mejores micros, mejores móviles y demás, tiene que haber una financiación o un incentivo de financiación a fin de que muchos se sientan animados y tengan las posibilidades de mejorar los medios de transporte. Entonces, si se quiere mejora, tiene que haber también apoyo y se necesita invertir. Entonces, las medidas de financiamiento van en esa dirección. ¿Sí? Bien, con eso hemos concluido la, el capítulo cinco, ahí viene el cuestionario, que va a entrar en el segundo parcial. Ahora vamos a analizar un tema que es muy importante, que habla sobre la recopilación y el análisis de información urbana. Es importante tratar de obtener toda la información posible, porque teniendo la mayor cantidad de información que está disponible, podemos empezar a analizar esa información, sacar conclusiones, y esos datos o esa información que se ha analizado, puede darnos cierta dirección. Ya les había dicho que para la segunda parte de su proyecto, es importante que ustedes analicen la información que tengan. ¿Sí? Disponible. Y eso les puede dar una orientación o una guía para ver cuáles son las necesidades que ustedes requieren. ¿Sí? Para su población. La cuestión es identificar un problema y también identificar una necesidad que es importante que ustedes la conozcan. vamos a ir viendo algunas formas de cómo se puede recopilar y analizar la información. Hablemos acerca de la demanda de transporte. Esta demanda implica el requerimiento. Esta demanda es algo que depende de muchas cosas. Depende de los desplazamientos de personas y cargas. ¿Sí? Sino que el objetivo es alcanzar un destino. Es decir que las personas tienen un objetivo tanto de trasladarse a ellas mismas o trasladar cierta carga. Y para eso necesitan utilizar uno o varios métodos de transporte a fin de cumplir ese objetivo. Entonces el asunto de la demanda de transporte no solamente se refiere a el hecho de que una persona se transporte. Sino el destino. ¿Sí? A dónde quiere llegar. Así que se pone el ejemplo acerca de los paseos y las excursiones turísticas. ¿Sí? Entonces hay personas que necesitan paseos. Por ejemplo, si ustedes han ido alguna vez a Toro Toro, hay personas del lugar que ofrecen servicios de transporte. ¿Sí? A los diferentes lugares turísticos que están lejos y van cobrando un pasaje. En la zona de Iuni mucha gente ha hecho plata, ¿no? Por los viajes turísticos, por el salar y algunos lugares interesantes. Y todo eso ha generado una demanda de transporte. Entonces lo que la gente necesita es un destino. Y para eso puede utilizar diferentes transportes. Quizás primero llegar al lugar y dos, coger algún tipo de transporte a fin de que pueda realizar la excursión, el paseo o el turismo que está requiriendo. Así que ese tipo de necesidades o deseos que las personas tengan genera transporte y por supuesto genera economía. Y eso da un movimiento económico. Así que la demanda de transporte o el requerimiento de transporte siempre es algo beneficioso. Entonces cuando no se requiere transporte, ahí la situación está como parada. ¿Sí? Es algo complejo, no hay movimiento económico, no hay nada. Así que es necesario que exista este, esta demanda. Ahora, esta demanda puede estar envuelta en diferentes modalidades. ¿Sí? Por una parte las personas tal vez quieren solo transportarse o quieren transportar mercadella. Puede ser desde la ciudad o al campo y puede haber ciertas horas donde las personas necesitan o hasta ciertos días a la semana. Tal vez el motivo por el cual están yendo. Quienes viven en el Valle Alto se habrán dado cuenta de que hay ferias, ¿no? Por ejemplo, martes, feria de Empunata. Domingo, feria en Clisa, ¿no? Jueves, feria en donde es jueves. ¿Alguien sabe? Hay en Puente, ¿no? O en Tarata también, feria, ¿no? Pero la de Puente es más grande. Y así, ¿no? Cada pueblo tiene sus días de feria. Entonces, las personas necesitan trasladarse temprano. Pero no simplemente van a pasear a la feria, sino que necesitan llevar mercadería o quizás sus artículos. Y para eso necesitan llegar temprano y necesitan disponer de las cosas que tienen y estar a una hora y en el lugar a la hora que se han planteado. Entonces, eso genera demanda de transporte. Entonces, eso va a ocurrir un solo día y a una hora. ¿Qué tal si la feria es domingo? ¿Sí? Entonces, algunas personas pueden llegar sábado en la noche y quedarse a dormir ahí a fin de trabajar temprano el domingo. O pueden llegar domingo muy temprano, establecerse y empezar a trabajar temprano. Entonces, ahí es donde el transporte necesita tener un día y una hora específica. Un motivo. Hay personas que vienen a la feria a comprar animales. Animales pequeños o quizás verduras en cantidad y necesitan trasladar sus cargas. Y los modos de transporte tendrían que ser suficientes como para dar servicio a esas personas. ¿Sí? Bien. Entonces, todo tiene que acomodarse a las actividades, ¿no? Que las personas tienen y el transporte también tiene que poder o ser capaz de satisfacer las necesidades de esas actividades. Eso es fundamental, ¿no? Bien. Aquí habla acerca del planeamiento de una ruta. ¿Sí? Entonces, hay rutas específicas para poder cumplir ese trabajo. Y eso es importante que se pueda determinar porque mientras más tiempo o más dificultoso sea la ruta, los pasajes también incrementa, el transporte de mercancías también se incrementa. Porque a veces las personas que viven en pueblos traen artículos del pueblo o de la, de un pueblo más grande al pueblo más lejano para poder comercializarlos. Y el precio de esos artículos mucho va a depender de los costos que impliquen el transporte y el transporte y todas esas cosas. Así que las rutas son importantes. ¿Sí? Tiene que haber buenas rutas, entonces se puede esperar un buen servicio de transporte a bajo precio y de mejor calidad. muy bien. Vamos a ver más adelante. Aquí menciona que la demanda se puede analizar hasta una fecha futura. Por lo general se considera los proyectos de ingeniería con un diseño para 20 años. Entonces, la demanda no tiene que medirse a lo que se requiere en la actualidad, sino que tiene que ser proyectada, pensar en algunos años y empezar a planificar o tomar decisiones para un tiempo futuro. Porque por una parte lo que se requiera se va a tardar en financiar, en construir y ponerlo en marcha y para eso van a pasar algunos años. Y si nos concentramos en la demanda actual, eso significa que quizás se ha hecho el proyecto para satisfacer una demanda actual que ya ha sido sobrepasada para el momento en el cual se ha dado inicio al funcionamiento del proyecto. Entonces, por eso se hace una planificación o una proyección, que por lo general son para 20 años en el caso de los proyectos de ingeniería. Entonces, si se piensa de aquí en adelante en 20 años, se pueden establecer diferentes tipos de proyectos que puedan tener una funcionalidad y una duración extendida. Y de esa forma satisfacer todas las necesidades y las demandas futuras. Los problemas van cambiando, ¿sí? Podrían ser peores, podrían ser mejores en el futuro. Y de esa forma los proyectos de ingeniería también deberían acomodarse a las necesidades futuras. Y para eso, para poder hacer esas proyecciones, necesitamos tener resultados. Tenemos que analizar y buscar información. La oferta del transporte es lo que, el transporte que hay disponible. ¿Sí? Hablamos de una infraestructura, lo que se tiene y cómo se está controlando. Entonces, en base a eso, esa oferta podría mejorarse a fin de poder satisfacer la demanda. Hablemos de la función de la demanda. Hay dos etapas que son claves en ese proceso de planificación. Uno es establecer la demanda a un nivel de calidad de servicio dado. Es necesario de que el servicio tenga cierta calidad. Porque recuerden, esos son parte de los principios fundamentales del transporte, ¿no? Dar una mejor calidad de servicio. Ahora, para poder hacer eso y poder cumplir con otros principios, es importante elaborar un plan de acción capaz de satisfacer esa demanda. Eso va a ser la tercera parte, ¿no? Y final de su proyecto. Una vez que ustedes conozcan la necesidad, conozcan el problema, necesitan elaborar un plan de acción. ¿Sí? Un plan de acción donde puedan plantear varias soluciones a fin de poder solucionar un problema, ¿no? Un problema que sea actual. Hay una ilustración más abajo que lo vamos a ver sobre los diferentes pasos. Hablemos acerca de cómo se puede medir la demanda, ¿sí? La necesidad que se tiene. Sencillamente, hay que conocer cuál es el origen que tienen las personas y cuál es el destino, ¿sí? Toda persona que se vale de los medios de transporte ha tenido un origen y tiene un destino. Y puede que sus actividades diarias o semanales incluyan esa misma rutina. No solamente de esa persona, sino de varias que tengan esa misma rutina. Tengan un origen parecido, pero tengan un mismo destino. Entonces, si logramos conocer cuántas personas tienen ese mismo destino de diferentes partes, podríamos agrupar de a personas de un origen similar, ¿sí? Pero con un mismo destino, por grupos. Y podríamos ver qué cantidad de personas hay más que tienen un origen similar con un mismo destino. Qué región y cuál es la ruta o la vía que suele ser la más demandada. Entonces, de esa forma podríamos ver cuál es la necesidad, en el caso de que surgiera, más importante que tengan las personas. Es como poder estudiar sus hábitos de transporte, ¿sí? Y cuando uno conoce esa información, puedes realizar un mejor estudio de planificación vial. Vamos a ver más adelante. Aquí está el cuadro que les decía. A veces es importante tener esta información. Inventarios, o sea, qué es lo que se tiene, qué medios de transporte están disponibles, cómo se ha utilizado el suelo para los medios de transporte, los viajes. Para eso podríamos hacer un pronóstico, es decir, que podríamos hacer una proyección futura de la población. Podríamos también hacer una proyección de la actividad económica. Y también cómo se puede hacer uso de la tierra para otras modalidades transporte. Directamente se puede calcular la generación de viajes, ¿sí? Cuántos viajes comunes tienen las personas. Se puede calcular la distribución de viajes, cuáles son los puntos más comunes o los destinos más comunes de las personas de uso, que usan el transporte. Y se puede proyectar los viajes futuros. Porque si yo tengo una información registrada y completa, puedo saber cómo este mismo destino ha ido aumentando o ha ido decreciendo, ¿sí? De personas que tengan el mismo destino. Entonces, eh, teniendo esa información, ya me puedo hacer una idea de un posible problema o una necesidad y ya se podría plantear algunas soluciones. para eso hay que preparar un plan. Entonces, el uso del suelo es importante porque los medios de transporte necesitan infraestructura para funcionar. todo, pero de acuerdo a los objetivos y a las normas vigentes, como la, la norma sobre el asunto del saneamiento ambiental y objetivos acerca de las demandas de los usuarios. La prueba, generación de viajes, distribución de viajes y flujo de tránsito. Eso se va controlando y se puede empezar a evaluar los resultados. Para ver qué tipo de cambios o modificaciones se podrían hacer. Entonces, en base a este proceso de planificación, se puede establecer el sistema de transportes o un plan de transportes a fin de que facilite a las personas los viajes a los destinos que ellos prefieren. Y se puede planificar un mejor uso y más apropiado del suelo. Vamos a ver más. Este organigrama se ha presentado para el área de Chicago, donde se ha estudiado el transporte, ¿no? Fuentes de la demanda. Dos puntos. Uno, sirve para establecer la demanda y el uso actual de la materia de transportación. Y dos, tener una base que permita proyectar, o sea, pensar en el futuro, la demanda futura. Ahora, si yo necesito hacer una proyección, necesito conocer o tener información acerca de la población. Bueno, primero, ¿qué población total hay? ¿Sí? Otro punto es ser la densidad de población. ¿A qué se refiere esto de la densidad de población? ¿Qué será eso de la densidad de población? ¿Qué dirían jóvenes? La cantidad de población. Esa es la población total, ¿no? La cantidad de población. Pero densidad se refiere a Richard. No sé, me imagino cuánta gente pueda ver en un solo lugar, tal vez mucho o poco. Bien. Entonces, esta densidad se refiere a la cantidad de personas por unidad de área. Podríamos hablar de la cantidad de personas por hectárea. ¿Sí? Por hectárea. O podríamos hablar de la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Entonces, de esa forma se puede conocer. Obviamente, dentro de una zona urbana, la densidad va a ser mayor que una zona rural. Puede que en esa población, en esa densidad, haya personas de ciertas características de edades en común. Quizás la mayoría son gente mayor o hay muchos niños o jóvenes, personas de cierta raza, personas de una misma situación económica. Pero toda esta información puede ayudarnos a conocer a la población. ¿Sí? Esa información, por lo general, se encuentra en los censos. ¿Sí? Los censos, entrevista, ¿no? A todas las personas y averigua muchas cosas de la gente. Información que sirve para sacar estadísticas, analizar y evaluar y planificar algunos proyectos y puntos, ¿no? que son importantes. Así que, eh, hay un punto que es muy importante dentro de la población, que se conoce como el índice de crecimiento. ¿Sí? Que es un valor en porcentaje que muestra cómo va creciendo paulativamente una población o cómo va decreciendo. Entonces, conociendo esa información del índice de crecimiento, ya podemos hacer ciertas predicciones futuras. ¿Sí? De qué es lo que va a pasar con la población, con la gente. Y podríamos identificar hasta razones o motivos por la que la gente hace eso. Eso vamos a ver más adelante cómo hacer. Bien, hablemos acerca del uso de suelo. Bueno, la ciudad va creciendo a un ritmo y ese ritmo también, eh, va siendo el ritmo de la necesidad que se requiere de transporte. ¿Sí? Entonces, eh, es importante considerar el crecimiento de la ciudad, porque cuando la área urbana va creciendo, se van estableciendo barrios, manzanos y demás, y se necesita dejar suficiente espacio para el asunto del transporte. ¿Sí? Tiene que haber calles anchas, lugares, eh, bastante amplios, a fin de que se puedan establecer estructuras o sistemas, eh, o, o, bueno, estructuras que sirvan para poder, eh, realizar un transporte más eficiente. Y todo eso se tiene que estudiar. Este es un tema un poquito largo del uso de suelos, así que lo vamos a ver la siguiente semana. Bien, ahora dediquemos tiempo a la segunda parte del proyecto. A ver, ¿cómo les está yendo con este asunto de identificar problemas y necesidades? Podríamos analizar y hablar un poco acerca de esto en sus proyectos. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, lo poco que yo averigué, Inge, eh, es, eh, en la población de Pocuata es un poco difícil. ¿Pocuata? Sí, he tratado de preguntar aquí a alguno, una persona conocida. Y bueno, lo mucho que me dijo que era que quisieran que venga más, eh, gente al, al, al pueblo. ¿No? Ajá. Entonces, que, que tal vez, eh, va a hacer que crezca un poco más ese, eh, justamente en población, que haya más, más gente, más que todo para visitar el, eh, las, los lugares turísticos que tiene este lugar. Ajá. Entonces, ahí estaría el problema, ¿no? Eh, no hay un impulso, eh, bueno, Pocuata en vez de llenarse, se está vaciando, ¿no? De personas. Sí. No hay, eh, un, no hay movimiento económico. Sí. Y el transporte a Pocuata, eh, o hay o casi no debe haber, ¿no? Creo que solo, solo va un, un, eh, como surubisban, ¿no? A Pocuata. Sí. Sí, ¿no? Taxicitos, surubisban, pero es, no es frecuente, ¿no? Generalmente gente del lugar, no más complicar, camiones, así, ¿no? Ajá. Entonces, la necesidad de generar turismo, ¿no? La necesidad de generar turismo. Ahí podrías identificar un problema que no hay movimiento económico, eh, se está vaciando y la necesidad es incentivar el turismo o la actividad económica. Entonces, algo sencillo como eso, ¿no? Y puedes mostrar algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, puedes buscar en el INE, eh, el índice de crecimiento de Pocuata, que debe ser negativo seguramente, ¿no? Y cosas así, ¿no? Si conoces tú el lugar, entonces puedes mostrar fotos de cómo es, qué tan pequeño es, e incluso fotos de Google Earth, puedes mostrar para ver cuánto abarca, y cosas así, ¿no? Algunos datos estadísticos, empleos, qué hace la gente, el INE tiene información seguramente de eso, que puedes verla en internet, y así puedes respaldar, eh, tu, tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, no, no parece tan difícil, ¿no? Solo que tratar de buscar información en el INE, ¿no? Y, y lo que puedas en internet, y si vives ahí, o vives cerca, puedes, eh, tener fotos, ¿no? Del lugar, y ahí puedes justificar tu trabajo. Ah, ya, 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 vivo en Cochabamba, en Necadalejo. Ah, ya, simplemente puedes incluso con Google, eh, visitar el lugar, si ni siquiera ahí, ¿no ves? ¿Has visto? Entonces, eh, haz la prueba, a ver, en el Google, hay una aplicación, no sé si han visto, a ver, les voy a mostrar, este, se descarga en esta aplicación, Google Herb Pro, y pueden visitar, eh, varios lugares, y ni siquiera ir, ¿no? Van a ver. Vamos a ir a Bolivia. Cochabamba. 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 Acuata está de Arani, por acá, ¿no? Eh, norte, ¿cuál sería norte? Sur. Este es norte, este es sur. ¿Dónde está la brújula? Aquí está, ¿no? Sí, entonces, como yendo al lado este, sería más o menos. Yo sé que Pocuata está por acá. Aquí está Pocuata, mira. Ah, sí, no sé lo. Mira, aquí hay uno que se llama Truchas Don Remberto, ¿no? Si no me equivoco, eso es por el río. Sí, el Pocuata es bien conocido por el río. Vamos a ver si se puede ver algo. No, no hay información sobre eso, ¿no? No. 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 Este es la placita. Este es el lugar. Ese es el río, ¿no? Ah, sí, sí, ese. Donde los árboles trae. Ese. A ver, ese Truchas, Don Remberto, que es criadero de, de truchas, ¿o qué es? Eh, creo que aparte de eso es un, como restaurante. No creo que haya trucha aquí para criar, ¿no? Entonces, ¿se podría ver, eh, alguna opción turística, ¿no? ¿Tú conoces algo de aquí que sea turístico? Además del río y los molinos. Ah, hay molinos antiguos, ¿no? Sí. Tal vez se podría dar, eh, como una especie de museo, ¿no? Acerca de los molinos. Bueno, de que, claro que es una provincia o una población productora de papas. Podría haber una feria de la papa, ¿no? Incentivar eso. ¿Y aquí no hay galpón de papas? Ah, no he visto. No, la verdad no, no he recorrido mucho. Más que todo he vivido, he vivido por el río y de ese modo creo que he visto. Entonces, se podría incentivar algo de eso, ¿no? Las ferias y quizás algún otro atractivo. Aquí tiene un calvario de haber una fiesta religiosa, ¿no? Conocida. Ah, sí, he visto, he visto en el cerro un camino, ¿no? Ni por si acaso he ido, pero he visto un camino. Se puede dar también énfasis a este asunto, ¿no? Entonces, hay que ver la manera, ¿no? De dónde agarrar a fin de poder cumplir eso. Pero eso va a ser ya para la parte final del proyecto, ¿no? Entonces, ahora ya has podido más o menos tener unidad de la necesidad y el problema. Y después ya puedes pensar qué se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Quién más quiere preguntar algo?